La exposición de Vigo Caníbal Tatu Expo surge a raíz de que el año pasado nos tocó en un sorteo. Es gracioso, pero la historia viene que la AFS, que somos un grupo de tatuadores españoles, que vemos el mundo del tatuaje de una forma bastante afín, organizamos año tras año como una reunión en la que hacemos una exposición de obras que no todas están orientadas al mundo del tatu, pero la gran mayoría sí. Todos somos tatuadores, este año en Vigo solo hay una persona que expone que no es tatuadora, que es Billy, y el año pasado en Suiza en un sorteo nos tocó organizarlo este año en Vigo. Las obras que están expuestas sí que se pueden tatuar, muchas de ellas, otras no porque son técnicas diferentes, pero bueno, hay un poco de todo. Sí que es verdad que muchas de ellas tienen soportes muy distintos a la piel, y tienen otro lenguaje, entonces no son muy transmitibles a la piel. La idea es exponer nuestras láminas e invitar a participar con nosotros a tatuadores ajenos a nuestro grupo. Intentamos invitar a la mayoría de tatuadores que conocemos, o que nos gusta su trabajo, o que consideramos que nos apetece que vengan a compartir este fin de semana con nosotros, sobre todo de Galicia y de España, y este año también participa gente de Alemania, Japón, Copenhague, hay varios artistas invitados.